Bueno, Edgar, eres un friki, te gustan las tecnologías, tienes un hijo, que también es friki, lo está mamando de ti, y ¿cómo crees que van a ser estas nuevas generaciones? Ya no dos o tres generaciones, sino ya, pues eso, los niños ahora de 8, 10 años, 12 años, 14, ¿cómo van a vivir ellos toda esta parte del metaverso? ¿Qué cosas van a cambiar? Porque las economías, la forma de relacionarse, para nosotros hace ya un tiempo, el utilizar una tarjeta, que ahora está muy común, pero a lo mejor hace 20 años era como, wow, puedo pagar con tarjeta. Un peligro, un peligro, un buen robar. Era como, ah, cómo mola esto, ¿no? Y ahora, claro, es algo común, ¿no? Cada vez el dinero va viendo, están entrando nuevas formas de pago, blockchain, criptomonedas, tal. Todo eso en los niños. O sea, vamos a centrarnos en los niños. ¿Cómo crees, y ya te digo, también desde tu experiencia, lógicamente que estás viviendo con tu hijo, ¿no? ¿Cómo crees que se está viviendo? ¿Cómo ves tú a tu hijo también que está evolucionando y cómo crees que va a pasar eso de cara también al metaverso? A ver, yo creo que lo principal es, eliminan el concepto de televisión, no ven la tele, como mucho para ver un partido de fútbol o una cosita así muy suelta, pero no saben ni los nombres de los canales. Con eso te digo todo, o sea, te dicen, sí, el canal 3 es ese, pero no saben que es Antena 3, ¿no? O sea, eso ya es un cambio muy drástico. Internet lo ven como un sitio de información donde está Discord y ya está. O sea, es Internet para, entro al cole, me bajo el PDF de las tareas y ya está. ¿Para qué voy a estar buscando en Google? No sé, explico. Porque ahí no hay, o sea, no hay nada para mí, ¿no? Porque no hay nada en tiempo real que está ocurriendo, sino que son páginas planas, ¿no? Entonces, eso lo han eliminado también. Digamos, los foros, ¿no? Es lo que dices tú, el Discord. O sea, donde está la acción, donde están los amigos. Eso es, pero todo ese Internet que teníamos antes, informativo, que de repente tú podías estar navegando una hora buscando información o vídeos y tal, no sé cuántos, ya no existe. O sea, donde existe es donde hay acción, donde hay un Discord, donde de repente están 250 colegas ahí metidos, donde de repente van quedando, no sé qué, vamos a echar una partida, ahora te meto en mi club, entonces te pago 50 céntimos por haberte metido en el equipo mío de jugar y tal. O sea, que tiene hasta economía propia. Economía propia, pero flipas. O sea, pues hablamos de chavales de 10 años, ¿no? De 10 años. Y tienen de repente uno que hace los vídeos, el otro que hace, yo qué sé, de repente los banners, otro que hace los logos y tal. Entonces se reparten ellos las tareas, cada uno luego se hace micropagos, todo con PayPal, además ahora funciona muy bien para ellos. Y entonces tienen una especie de organización, pero que es como hacer un máster de negocio con 10 años. Porque es que es exactamente lo mismo que luego sería montar una empresa prácticamente, ¿no? Claro, aprender habilidades nuevas, ¿no? Te digo un poco desde el conocimiento, porque yo no tengo dos hijos, pero todavía son más pequeños. Más pequeños, claro. Son todavía más pequeños que eso. Pero desde aprender habilidades, porque claro, entiendo que también tienen a personas que admiran, ¿no? Que son youtubers y demás. Y al final, para igualarse a ellos necesitan aprender habilidades como editar un vídeo, utilizar el Photoshop, hablar, ¿no? De la cámara, o sea... Eso es. Sobre todo muy importante es que la influencia que tienen en ellos ya no viene de las marcas directamente que era antes, ¿no? De venir a un spot, ¿no? Y tú querías, de forma aspiracional, pues tener esa colonia, ese coche o lo que fuera. Ahora son directamente los influencers, que puede ser un cristiano Ronaldo, un youtuber y tal, que de repente, pues te suelta algo que se pone de moda y lo tienes que tener. Entonces, lo más curioso es que todas esas posesiones que ellos quieren ya no son las materiales. Cuando yo era pequeño, pues en los 80, pues veía, yo qué sé, corrupción en Miami. Y salía el Testarrosa y tú ya decías, el Testarrosa. O sea, yo de mayor quiero un Testarrosa, ¿no? Un Ferrari, ¿no? Y ya está. Y era todo como material, ¿no? Esa era, pues, la ola casa, tal, no sé cuántos. Ellos no. Ellos ahora es lo material, se resume en simplificación de cosas que compran muy concretas. De vestimenta de Adidas y de Nike, ya está, punto. O sea, o de, como muchas, a lo mejor, otra marca más, ¿vale? Pero ellos lo que ven es, en mi mundo físico tengo un gasto, ¿no? Que sería todo, pues, la ropa y algunas cositas. Pero mi representante virtual, que sería, pues, mi avatar o todo lo que yo voy teniendo y tal. Los juegos que juegan y más. Es un 50% de importancia con respecto al mundo real. No como antes, ¿no? Que a lo mejor tú tenías un 5, un 10% de ese avatar que tuvieras en un juego. Ahora es un 50 casi. ¿Por qué? Porque ellos pasan mucho tiempo en esas redes, digamos, protometaversos, vamos a llamarle. Y entonces, la apariencia que tienes, dónde puedes acceder y otro no, pues, es un poco lo que en nuestra época era, pues, que tuvieras un pantalón Levi's o uno de imitación, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso siempre va a existir, porque eres muy humano. Que le dan valor, le dan valor, ¿no? Valor social. Social, sí, sí. Algo virtual. Te da estatus social. Que no lo tienen físicamente. Entonces, eso, ninguna generación de las nuestras puede entender eso. Porque siempre es algo efímero lo digital, ¿no? O sea, a lo mejor es que es muy friki, sí, ¿vale? Me compro una nave en Star Citizen de mil pavos o lo que sea, ¿no? Claro, pero quizá ese friki adulto, digamos, va más por ese coleccionismo, por eso tal, pero es verdad que quizá es complicado entender el estatus que te genero, ¿no? Ellos es estatus. O sea, es, he podido acceder a este lugar dentro de un juego y tú no, o tengo este skin que es el que lo está petando ahora mismo porque tal youtuber lo ha puesto de moda. Es claro, eso ha generado una economía que es una locura. O sea, por ejemplo, Cepeto, que es uno de los protometaversos coreano y tal, estamos hablando de facturaciones de cientos de millones en ítems virtuales, ¿no? Entonces, ese cambio ya ha ocurrido, pero ¿dices es distópico o no? Pues no sé yo, ¿eh? Porque cuando nosotros teníamos el objetivo de conseguir cosas materiales, casi no cepillamos el planeta, no sé si me explico. Porque al final entre tres coches, tres casas, no sé cuántos, tal, y entonces era todo, afectaba todo al entorno, básicamente, ¿no? Porque al final, o una ropa, un cambio de ropa, me compro todos los fines de semana y de repente tengo el armario rehecho todos los fines de semana. Pues eso, a lo mejor a nivel, cómo afecta al planeta, es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay una generación que tiene ese mundo un poco más efímero virtual, que es donde ellos ponen un poco el interés y luego material va bajando, me parece hasta positivo. Porque lo que va a permitir es un poco equilibrar el consumismo, este loco que hemos tenido todos estos años. A ver, va a seguir habiendo consumismo, porque al final en capitalismo y tal, pero digamos en otro... Pero en un mundo que, claro, que no genera residuo, vamos a decir, ¿no? Claro, es curioso, es curioso. Me ha tocado eso de, claro, cuando éramos nosotros jóvenes, pues oye, si llevabas unos vaqueros levis guays o una chupa de cuero, dependiendo de dónde tal, o si eras roquero, ¿no? Pues llevabas tus camisetas, las pintas y tal, todo eso está afectando. Pero claro, esto es lo interesante, que es a niveles que no entendemos. Que no entendemos, o sea, nuestro cerebro no es capaz de procesarlo. ¿Por qué? Porque es una generación nueva que ha tenido dos impactos muy importantes. Uno es esos protometaversos, porque no son videojuegos, o sea, ellos no entran a Fortnite al otro porque te puntúes. O sea, es que entran porque están los colegas, es la plaza del pueblo. O sea, por eso son, yo llamo a los protometaversos porque es como un poco el inicio de lo que luego será el metaverso, digamos, ¿no? Que es ese lugar donde ellos quedan, se organizan, hacen actividades, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es un mundo que es que nosotros no podemos comprender de ninguna forma porque ellos, además, lo tuvieron potenciado por la pandemia. Claro, llegó un momento que de repente era, estaban empezando ya con ese mundo, ¿no? De me conecto con los colegas y tal, aunque luego quedan para jugar al fútbol también, ¿eh? O sea, que no creamos que están todo el día metidos en la habitación. Pero de repente aparece la pandemia y durante dos años es la única forma que tienen de conectarse, que eran esos entornos sociales de Fortnite, Roblox, etcétera. Han potenciado habilidades ahí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que han tenido un curso intensivo que hubiéramos tardado a lo mejor cinco o diez años en llegar a ese conocimiento de los entornos tridimensionales y cómo moverse, comprarte ítem y tal. Y entonces se ha cumplido todo en dos años que ellos, claro, tuvieron tiempo para experimentar con todo. Entonces, ahí fue cuando empezaron a salir conciertos en el metaverso. A salir de repente un Nike que de repente te estaba vendiendo las zapatillas físicas y luego te habilitaba, no sé qué historia, en un juego o tal, en FTES. Claro, se ha disparado todo. Por eso esta locura que hay con el metaverso es por la pandemia, básicamente. Porque si no hubiera sido algo, mucho más tranquilo. Pero hubiera llegado. Pero claro, esto ha habilitado que ocurra ya, o que empecemos ya en esa carrera. Entonces, bueno, es una generación nueva, pero igual que la que vivió Internet, ¿no? Que fue una en la que decían, no, no, es que yo sin Internet no puedo funcionar. Y una generación antes era, es que yo utilizaba cartas hace tres semanas, ¿no? Y sigo enviando cartas porque creo que es la mejor forma, ¿no? Entonces, esa ruptura... Sí, que no, no se entiende, claro. Y eso me pasa con la realidad virtual, ¿no? Que todos hemos vivido el efecto guau, ¿no? Entonces, y yo creo que hay un límite, yo el límite lo pongo más o menos en los 20, 25 años, ¿vale? Que de 20, 25 años para arriba, todos vamos a tener ese efecto guau que vivimos nosotros la primera vez. Que guau, que guau, que guau, que guau. Yo he estado en sitios, en bares, en eventos, en los que tú tienes, tenemos colegas de 14 años, les ponen las gafas por primera vez y te las has probado, ¿no? Y ninguno tiene ese efecto guau. Claro, pues dice, bien. Para ellos, se lo ponen, bien, algo nuevo, algo más. Esto es como, hola, tío, hola, hola, qué guau. Estoy en Matrix. Sí, sí, sí. Y sin embargo eso, y es algo que no entendemos. Natural, lo ven natural. Pero para ellos es algo, o sea, flipante. Y en este caso, sí, mis hijos sí que lo han probado y ellos lo ven, pues otra cosa más que estoy aprendiendo. Es como si dentro del videojuego, ok, te lo veo, bien, me gusta. Pero evidentemente, claro, no tienen todo ese background nosotros de cuando hemos visto Matrix, el cortado de Cepet, todas esas películas del pasado que te contaban ya todo este mundo que venía, de alguna forma, y es como, guau, está ocurriendo de verdad, tal. Es como, por ejemplo, el conducir coches, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora que me compra un Tesla que conduce solo, o sea, yo le doy al botón y se va solo, ¿vale? Es que a lo mejor en 10 años nadie conduce, no sé, me explico. Entonces dirán, habrá otra generación que de repente diga, ¿te acuerdas cuando antes la gente conducía, no? Y qué rollo, ¿no? Porque no podían estar jugando a videojuegos mientras que iban al trabajo y tal. Pero bueno, entonces yo creo que ese mundo viene. ¿Te acuerdas cuando para conectarse a internet había que darle y tenía que hacer un dial con el modem y tal? Eso es, o sea, te tirabas ahí 10-15 minutos para conectarte a internet, ¿sabes? Claro, yo creo que son generaciones, pero es verdad que ha habido ya una ruptura, que sería en esa generación Z, ese es el punto cero. O sea, ahora viene otro mundo, con otra velocidad, con otros valores, digamos, que no son ni mejores ni peores, porque yo muchas veces cuando la gente dice, bueno, es que esas generaciones están deshumanizadas porque todo es digital. A ver, te vas dos generaciones para atrás y lanzaron bombas nucleares en Hiroshima, no sé, me explico. Y generaron guerras nucleares que murieron millones de personas. O sea, que a lo mejor esos no son mejores que los de ahora, porque los de ahora por lo menos son un poco más pacifistas, no sé, me explico, ¿vale? O sea, que al final cada generación tiene su historia, ¿no? Y entonces yo creo que siempre se mira al pasado como mejor, se idealiza demasiado, pero yo creo que los que vienen son más majos que nada. Son gente que tienen unos valores diferentes un poco y tal. Le gusta socializar, no solo con tus colegas del barrio, sino a nivel mundial. Pues bien, está bien. Luego, evidentemente, tendrá su punto oscuro, que no sabemos cuál será. Todavía estamos viendo a ver cuál puede ser, pero yo creo que es algo natural. Es el tema de… Porque, a ver, estos brillos, vamos a poner, por poner una, ¿sabes? 10, 15 años, más o menos, son los posibles… Posibles, o sea, seguramente serán los consumidores del metaverso, los consumidores reales, los que realmente van a integrar eso de una forma negativa. Y trabajar y todo. Y trabajar y demás. Entonces, esos van a ser… Entonces, me atrevería a decir, con este debate, que quizás con eso podamos identificar un poco cuál va a ser la fecha que todos esperamos en que realmente esto se va a convertir. Día cero ya de… Cuando realmente ya el metaverso está integrado. Entonces, ahí, si ves esas edades, dices, oye, pues una persona de 10, 15 años, cuando ya es realmente, independientemente, económicamente hablando… A los 20. Sí, 20, 22. Casi te diría de entre 25 y 30. Sí. Además, porque también las nuevas generaciones están tardando más en… Sí, en salir. Y luego ya los 35 tienen hijos, antes se tenían a los 20. Sí, sí, sí. Ahora ya se van teniendo a los 30, más a los 40. Estaríamos en 10 años para que haya ese momento, ¿no? 10, 15 años, donde ya esos niños ya están nativos. Entonces, quizás, por ahí puede ir un poquito la… Ahora, digamos que es un poco como, bueno, pues ha creado internet, estamos, pues esa generación es un poco de transición, pero luego ya evidentemente los usuarios del metaverso van a ser todos estos que no sabemos por dónde saldrás. Y lo bonito de todo esto, de hecho, para mí lo que me gusta del metaverso es que como no tiene forma, lo vamos descubriendo según vamos avanzando y trabajando en él. Entonces, claro, por eso muchas veces cuando hay mucho, ahora mucho gurú en LinkedIn, ¿no? Del metaverso es esto, y esto sí, y esto no, y esto tiene que tener estas cinco reglas. Claro, dices, pero si todavía no tenemos ni idea, vamos a construirlo, porque internet, al principio, por ejemplo, cuando se construyó, era para intercambiar archivos entre bibliotecas, prácticamente. Y ahora tiene un mundo enorme, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma, lo que tenemos que hacer es descubriendo, por un lado, esas generaciones que lo estamos construyendo, pero escuchando mucho a los que lo van a usar, que son esos niños. Ese es el tema.